Lo había hecho ya en muchas otras ocasiones antes, tengo que decirlo, y solo me pidió una cosa a cambio. Y lo que me pidió a cambio es que, por favor, ella no quería nada a cambio de cualquier encargo que le pudiese hacer una Administración Pública. Y yo le agradezco mucho haber aceptado, con unas responsabilidades familiares crecientes, alejada ya de la política activa, alejada de la docencia, el haber aceptado mi propuesta para que fuese la representante de Ferrol en el Consejo Social de la Universidad. Una universidad que ella, como concejala de Cultura, ayudó a consolidarla en nuestra ciudad. Yo creo que esos grandes recuerdos, esos grandes logros colectivos, justifican la dedicación de cualquiera a la actividad política. Los concellos, como Administración más próxima o cidadán, temos que intensificar o noso compromiso coas políticas de igualdade de género, impulsando a igualdade de oportunidades real no acceso ao mercado de traballo, consolidando as políticas públicas que promovan en todos los ámbitos a igualdade entre homens e mulleres. Vixo nona na súa intervención. Eu estou orgulloso como alcalde desta cidade do traballo de moitas mulleres como a que hoxe homenaxeamos hoxe para conquerir esa igualdade real entre homens e mulleres. Especialmente hoxe, no Día Internacional da Muller, quero destacar o traballo das entidades de mulleres, entidades que traballan pola igualdade de oportunidades por axudar a muller e por axudar tamén os máis desfavorecidos. É unha faceta de ferrol que non podemos olvidar nunca. Non podemos olvidar, sobre todo nestos tempos, vivimos unha profunda crise económica. Quen non vive nunha profunda crise económica nestos tempos, pero eu quero pedirvos que esta crise económica na que vivimos non se converta nunha crise de valores. Remato xa, hoxe temos entre nosotros a unha das mulleres da historia do constitucionalismo español. Hoxe temos entre nos, sobre todo, a unha ferrolá que sigue facendo de embaixadora da nosa cidade, da que nos sentimos orgullosos ao longo de toda España. Eu quero pedirvos que ese espíritu que hai 30 anos levou a mulleres como nona a escribir este capítulo da historia siga vigente entre todos nós. Nona, os ferrolás nos sentimos tremendamente orgullosos de ti, da tua trayectoria profesional, personal e política. Creo que eres, e o lembrarei sempre, un exemplo para toda a sociedade. Os meus parabéns por ter recibido este ano esta distinción unánime da corporación na celebración do 8 de marzo, Día Internacional da Mulher. Finalmente, quero dedicar as miñas últimas verbas a loita contra a violencia de xente, unha das maiores lacras da nosa sociedade. Os nosos esforzos teñen que estar ao lado das mulleres en maior situación de vulnerabilidade, moi especialmente as mulleres xoas, que son únicas responsables das súas familias. Para elas, o noso apoio e colaboración. Agora, e antes de que demos por finalizado este acto de entrega do quinto galardón do 8 de marzo, me van a permitir que lembre a última parte da intervención da nosa homenaxeada de hoxe, a familia. Cando pasa o traballo, cando pasa as nosas representacións, sempre hai alguén que sigue ahí. E a culminación, dende logo, de toda unha vida, dunha vida de éxito, de cariño e de ilusión. Por eso, me van a permitir que chame o escenario a María Martín Ponce Neta de Nona Inés Vilariño. Moitas gracias. Buenas tardes. Me llamo María. Soy la nieta pequena de Nona. Bueno, yo la llamo Abo. Digo esto representando también a mis tres hermanos, Elena, Sara y Antonio. En este día tan especial, no solo quiero reconocer todos los esfuerzos que mi abuela ha hecho en su carrera como política y maestra, sino que también quiero reconocer a mi abu en su papel como abuela. Es la mejor abuela del mundo. Seguro que ustedes ahora están pensando que esto es lo que le dicen todos los nietos a sus abuelos, pero no creo que se lo digan tan de corazón como se lo digo yo. Quería darle las gracias por esos fresos tan ricos que nos hace. La ensaladilla en verano, por su dedicación, por ayudarnos siempre que se lo pedimos, por explicarnos las lecciones de sociales, por poder contar con su apoyo para todo. Por todo el amor que nos da y por todas las anécdotas que nos cuenta. Nos han inculcado valores de honestidad. Fíjate que aún está pagando la hipoteca. Y siempre nos ha enseñado a respetar las opiniones de los que piensan diferente. Bueno, menos en el fútbol. Pero hay que reconocer que las últimas semanas en Madrid nos ha dado muchas alegrías. Yo, en mis recuerdos que tengo de pequeña, aparece mi abuela. Nos ha acompañado siempre que hemos estado lejos de casa. Has venido a visitarnos muy a menudo. Le damos las gracias por todos estos momentos. Cuando nos llevas de paseo por las calles de Ferrol y en verano disfrutando de la playa. Fijaos cuánto quiere a Ferrol, que dice que si le toca la lotería, lo primero que va a hacer es arreglar la plaza de España. Estamos muy orgullosos de nuestra abuela y muy agradecidos de que le hayan dado este premio tan amerecido. Moitas gracias. aplausos. Tras esta emotiva intervención, rematada a parte protocolaria deste acto, vais a proyectar a longa metraxe las constituyentes. A súa directora, dona Oliva Acosta Moreno, vais a hacer la introducción. aplausos. aplausos. Ahora solo son unas palabras. Primero para agradecerle a Oliva que esté aquí, pero para explicarles a todos ustedes que Oliva ha hecho un milagro. Y además de verdad, ella sabe que se lo digo siempre que tengo la ocasión de compartir un ratito, o sea, de cara al público, o sea, tomándonos algo a las dos tranquilamente. Ella creyó en este documental desde el principio. Lo hizo posible y ha hecho posible, además, que en casi toda España se nos conozca las constituyentes, que nos conozca las constituyentes. Y eso es lo más importante. Quizá nos juzgan un momento de la política en el que las cosas eran de otra manera. De otra manera, quizá porque las circunstancias lo requerían, pero en cualquier caso, ella nos ha hecho el regalo de que cientos o quizá miles de españoles nos hayan dado gracias por hombres por aquel trabajo, cuando ya ni siquiera sabían que existíamos, porque estábamos pues en nuestras vidas de una manera absolutamente anónima. Muchas gracias, Oliva, por estar aquí en mi ferrol del alma. Ella sabe cómo yo vivo la pasión por esta ciudad. Y espero que el éxito te acompañe en otros trabajos de tu vida, como te mereces. Muchas gracias. Muy buenas noches. Esto es un sueño para mí. Tengo que confesar que realmente estoy tremendamente emocionada. Hoy es un día muy importante para mí. Es un día muy significativo. Un sueño. Realmente, el día 8 de marzo, en este teatro que me contaba Nona en el documental, en la entrevista que hicimos, que fue aquí, ¿verdad, Nona? Donde viste tu primer meeting, aquel teatro abarrotado. Bueno, me lo sé de memoria porque no os podéis imaginar la cantidad de veces que lo he visto ya y que lo he disfrutado y me sigo emocionando cada vez. Tengo que deciros que soy una directora abducida por sus protagonistas. Soy una directora afortunadísima de haber tenido la suerte, la inmensa suerte y el inmenso honor de haber podido llevar adelante esta misión, que no es otra que utilizar mis medios, los medios audiovisuales, para contar la historia desde la perspectiva de las mujeres. Porque imagínense que les cuentan a ustedes la historia de su familia únicamente a través del abuelo, del padre, y que nunca han recibido la herencia, el testimonio de su abuela, de su madre. Para mí, estas mujeres constituyentes son estas, con perdón, abuelas, tías, madres, políticas, referencias importantísimas que necesitamos las mujeres para construir nuestra identidad. Ya, como les he dicho hace un momento, para mí hoy es un sueño que es, no solamente haber hecho la película, sino que estemos hoy aquí en este teatro, que podamos ver la película aquí, con vosotros, con vosotras, contigo, Nona, con la familia, con el alcalde, con la corporación entera, con las autoridades, para poder recibir el testigo, el testimonio audiovisual de estas mujeres extraordinarias. Como ustedes saben, hagan la prueba un momento y piensen qué discursos políticos audiovisuales de mujeres recuerdan. Probablemente ninguno. No tenemos la suerte de tener estos documentos audiovisuales de nuestras mujeres españolas. De los hombres sí tenemos muchos discursos. Por eso, nuestra realidad, nuestro imaginario colectivo, el de las mujeres, estaba cojo, estaba manco. Mirábamos, como dice Josefina Molina, la realidad solo con un ojo. Ahora tenemos este documento y las tenemos a ellas todavía aquí, entre nosotros y entre nosotras. Tenemos muchísimo que aprender en política hoy de ellas, porque ellas nos hablan con el corazón, sobre el corazón de la política, en un momento importantísimo en el que la política y los políticos. Señoras, señores, yo confieso que las considero a mi vitamina reconstituyente. Son, para mí, ellas son, desde Dolores Ibarruri hasta Marta Mata, que ya no se encuentra ante nosotros, hasta Nona Inés, son células madre para la regeneración y la oxigenación de un momento como el que vivimos. Así que yo no me quiero extender, solo quiero decirles que estoy profundamente agradecida y profundamente emocionada. Le debo muchísimo a Nona Inés de todo lo que me ha dado el gran regalo de su herencia, de su testimonio y la tenemos aquí para disfrutarla, para seguir aprendiendo de ella. Yo tengo la suerte de poderme considerar una persona cercana, una amiga y gracias, Nona, que lo mereces todo. Gracias por abrirnos las puertas a las mujeres que venimos detrás a este hermoso mundo de la política cuando la entendemos desde el corazón, para cambiar las cosas de la gente y para mejorar el mundo. Yo he puesto mi grano de arena, pero bueno, es insignificante al lado de lo que ellas significan para la historia de España. Muchísimas gracias y espero que disfruten de esta película. No sé si después de la proyección necesitan alguna aclaración o alguna pregunta, pues aquí estamos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Por mi parte, fue un placer poder compartir con todos ustedes esta data tan señalada do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres. E seguido, xa para rematar este acto, que dan coa proyección, dan longa metraxe en las constituyentes. Muchísimas gracias, María. El Consejo quiere agradecerte tu desinteresada colaboración en la presentación de este acto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.